El FMLN, anguagia de un pueblo Cantando el himno de su partido, así, inició la campaña del partido rojo del FMLN en el departamento de Morazán, de cara a las elecciones del próximo 28 de febrero. Este día, a partir de las 12 de la noche, se abrió la campaña para los candidatos y consejos municipales a pedir el voto en todos los municipios, en todo el departamento, para que la gente pueda votar por nuestros candidatos a alcaldes por el FMLN. Hablar con la verdad y siempre cumplirle al pueblo, son algunas de las proyecciones que tienen algunos de estos aspirantes. Realmente esta es una oportunidad maravillosa para el pueblo de Hualocócti de poder cambiar, de poder iniciar en Hualocócti unas nuevas oportunidades en las que existan igualdad de oportunidades para toda la población, ya que hemos tenido gobiernos anteriores que han excluido a la población. Otros que ya son alcaldes de este partido, han mencionado que tienen como objetivo volver a ganar la alcaldía para este periodo. La proyección número uno es el seguimiento del proceso que empezamos en el 2018, siempre con el afán, siempre con el modelo de trabajo mancomunado, siempre con el modelo de trabajos y participación de la ciudadanía, que es la que manda, encomendado siempre en la mano de Dios. Son 26 municipios en este departamento y candidato a diputado, ha reiterado apoyar a cada una de las propuestas a alcaldes por el FMLN para estas elecciones. El trabajo se va a intensificar, vamos a tensionar nuestro esfuerzo de campaña para candidatos a alcaldes a Consejo Municipal, pero también para nuestra fórmula a la diputación Catalino Castillo y a usted Gómez en la casilla 3. El partido FMLN pretende ganar las diferentes diputaciones y además alcaldías para estas próximas elecciones, siendo así presentando diferentes estrategias para poder obtener este resultado. Con imágenes de José Celaya, informó. Para Noticieros TVM, Marcela Hernández.